Señoras y señores, nos acompaña un gran actor venezolano. Le vamos a preguntar de todo, ¿qué opina de Venezuela? Pero además fue creado en Estados Unidos, en Francia. Anduvo por un montón de lugares de este planeta. Participó en cine, en teatro, en televisión. Recién terminó su actuación como villano. Yo lo vi, ¿eh? En Eva la Trailera. Extraordinaria interpretación. Hoy es parte del elenco Mi Vida es una telenovela, que es un reality show. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Enrique Zappini. Si se puede preguntar la edad, ¿qué edad tenés ahora? 34. 34, bueno. Bueno, casi 15 años he trabajado en esto. Sí, hace 15 años. Y en papelitos pequeños y esto y lo otro. Sí. Y luego fue que me gradué del colegio en Venezuela. Me fui a vivir a París. Sí. Tenía una novia modelo en aquel entonces. Entonces empecé como a modelar de vez en cuando y esto y lo otro. ¿Algo que tenía que ver con Victoria's Secret? No, no, no. Eso fue más adelante. Ah, ok. Pero vio... ¡No, no se rían! Más adelante. Más adelante aparece Victoria's Secret. Sí, ya vamos a hablar de eso. Sí, ok. Cuando aprendí a feitarme. Sí, verdad. Es verdad. Si no, que ya veo feito. Pero entonces me mudé a Miami luego y comencé. Se me dio una gran oportunidad de trabajar con Univision como corresponsal para Controles. Luego en Telemundo, en El Almerida. Y es increíble porque generalmente cuando uno entrevista a los actores dice, bueno, estoy en este holding. Están en Telemundo, están en el conglomerado de Televisa, que es Univision. Claro. Pero has traspasado de un sitio a otro sin ningún problema. Has navegado por muchas aguas, en muchos canales. Y aparte en cine, que hiciste La Última Montaña, Madre hija, Tony Tango. Es increíble todo lo que has hecho en el cine también. Gracias a Dios. ¿En cuál te sentís más cómodo? ¿Cine, televisión, teatro? Me encantan. Mira, de verdad me gustan todos. La televisión me fascina. Sí. Porque lo que pasa con una película es que tienes un personaje, lo creas, haces el proyecto y se acabó la película y ya. En cambio en la televisión tienes como chance de de verdad como crear esta vida y llevar a este personaje en un viaje entero. Además, cuando hiciste de villano de Eva a la trailera. Malísimo. No, el personaje estuvo muy bueno. Malísimo era el personaje. Pero malísimo el personaje. El personaje. Te da como el tiempo para desarrollarlo, ¿no? Y irle agregando cosas. Claro, tienes meses y estábamos con un elenco increíble. O sea, Edith González, por favor, eso es así de chapo, ¿no? Increíble esa mujer. Te da de verdad tiempo de darle diferentes colores y matices. Sí. Y elaborar sacancias. ¿Y te gusta hacer de malo? Me encanta hacer de malo. Si ahora me tuvieras que hacer en un ratito un tipo, un entrevistado que la estás pasando mal y entonces sacás tu parte más oscura y estás incómodo con lo que te pregunté de Venezuela, por ejemplo. ¿Cómo me contestás? Yo te digo, ¿qué opinás? ¿El régimen de Maduro en Venezuela crees que le está haciendo bien al país? Si me tenés que contestar como un personaje malo, ¿cómo me contestás? Voy a sacar el revólver y te voy a meter un tiro. Y ahí estamos viendo alguna fotografía tuya. Mira la pinta de modelo que tiene el tipo, ¿eh? Mira. Esa foto. Ahí es una onda muy Kevin Bacon, ¿eh? Sí, esa fue una serie que hice también que se llama Tómame o Déjame para Azteca. Que inclusive te pidieron que hicieras una versión. Este fue Hacienda Heights. Ok. Esa serie la hice con Steven Bauer y con Julio Iglesias Jr. Sí. Y la hicimos en inglés y en español. La versión en español salió en Mega. Ah, en Mega TV. Salió en Mega TV. Increíble. Increíble, sí. Vos sabés que a nosotros nos están pidiendo la versión colombiana de este show, así que no aplaudan mucho. Hey. Que fuera broma, en algún momento cortamos y hacemos la versión colombiana, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo sería, Camilo? Pues, ¿qué pasó? Toca a la villa de ahora quien no tiene el show. Eh, que toca ir al corte, ¿qué pasó? Y matar a la abuelita, diría. Pero apareciste en algunos episodios de Jimmy Kimo Live en ABC. También, sí. Como periodista corresponsal, jugando bromas. Sí, hacíamos bromas. Le hicimos horrores a la tía del pobre Jimmy Kimo. Sí. La pusimos. ¿Y cómo llegaste a la producción de Jimmy Kimo? Audicionando, como todo actor. Sí. Audicionando. No tenés prejuicios con eso, ¿no es cierto? No, para nada. Mira. Viste que hay actores que te dicen, yo ya no quiero más pasar por casting. No, no, no. Mira, te tienes que probar, ¿ok? Y es cuestión como de real estate, ¿sabes? De comprar una casa. El que esté el más preparado, llegue de verdad con todas las herramientas, es el que va a agarrar el personaje. Ahora, pero a vos no te daña la estima cuando tenés que empezar. ¿No sentís que estás empezando? Para nada. Para nada. Perdón, de chusma, ¿eh? No, de verdad, de verdad que no me importa. Mira, me da la oportunidad de probar lo que puedo hacer y hacer. De verdad, entrar en ese cuarto como ese personaje y cuando te lo ganas, te lo ganaste bien merecido. Te quería preguntar, ¿cómo es el tema del reality? Mi vida es una telenovela. Desaznamen eso, como se trata de contar que es tu vida privada, ¿no? Es nuestra vida de verdad y lo que pasa... ¿Tu vida? Sí, es la vida. Bueno, somos un grupo. Está Liliana Rodríguez Morillo, está Cici Fleitas, está Gustavo Pedraza. Ahí estamos viendo, ¿no? Sí, está María Raquel del Portillo, Mari Boquitas y Alina Roberts, que estuvo en Sábado Gigante también después de Cici. Y prácticamente la idea es esta. Como nuestras vidas son más locas y más dramáticas que las telenovelas a las que trabajamos. O sea que la ficción, la realidad supera a la ficción. Supera a la ficción. Y este show te da ese, como es la mosquita en la pared viendo lo que está pasando. Viendo un poco, te deja como espiar. Te corre la cortina detrás del stage y te muestra... Exactamente. ...lo que está pasando detrás de ese... Pero de una forma divertida, dinámica, es chistoso. Tenemos una narradora también que te va llevando por la historia. De verdad, la tienen que ver, pues se van a divertir muchas veces. Mi vida es una telenovela. ¿Y cómo la ve la gente? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? La ve todos los viernes en WeTV a las 11 de la noche. Ok. Y estará después también, seguramente, como preferirán mis hijos, que estén en las plataformas digitales, que estén en YouTube. Están todas. Si te metes en wetv.com, están todos los episodios de todos los episodios. Lo vamos a ver. ¿Qué fue? ¿Qué sentís, Enrique, que le aportaste a las telenovelas, a las películas? ¿Cuál es tu valor agregado? Te lo voy a plantear así. Cuando vas al casting, independientemente de tu actuación, que no digo que es magnífica, ¿qué es lo que dices? Esto que yo tengo no lo tiene nadie. Porque, por ejemplo, yo como conductor sé que tengo algo muy secreto que quizá otros no lo tengan. Entonces, yo digo, vas a ver que con esto gano. ¿Qué es lo que sientes si me quieres contar que tienes de valor agregado? Mira, yo, de verdad, es que yo hago mi tarea. Sí. Ok, y me preparo y me lo tomo muy en serio. Sí. Es un trabajo como cualquier otro. Y tienes que aparecerte preparado y confiar en ti y en lo que elijas hacer. O sea, la persona que tú vas a interpretar, tenerla muy específica, saber de dónde viene y saber a dónde va. Correcto. Yo me voy hasta atrás, cuando era niño, cómo creció. Nadie, por ejemplo, nace malo. La vida te hace malo. Así es. Entonces, es crear esa historia. Los infortunios te van transformando. Exacto. Crear esa historia que hay mucha gente que aparece y dice, ah, no, ya bueno, me estudié la escena, ahora voy a aparecer. No, haz tu tarea. Eres un tipo que uno se quedaría hablando toda la noche. Me encantó porque, además, yo creo que todos los que están mirando del otro lado dicen, se puede, se puede lograr. Sí, se puede. Viniendo de Venezuela, con el mayor respeto, que es un país maravilloso, magnífico, pero no es necesario nacer en Beverly Hills para hacer una carrera extraordinaria. Determinación. Determinación, tracción a sangre, esfuerzo, y creo que todos los venezolanos deben estar contentos de lo que has logrado. Gracias. Un gran venezolano en la industria, hablemos de paso en Hollywood, en las grandes cadenas. Ha estado con nosotros increíble, talentoso, único Enrique Sapene, aquí, en la pantalla de La Mega. Vamos al corte. ¡Ya venimos! Gracias.